El juego Duel Links ha tenido muchos cambios en este año, así que hoy vamos a tocar los más destacados. Hola, ¿qué tal? Se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y este es el video que ya les había prometido, qué cosas ha cambiado Konami dentro del juego durante todo este año. Un poco de retrospectiva de lo que ha pasado. Empecemos con lo que es las banlists, algo muy importante para el juego. Esto es lo que nivela el metajuego. Entonces para todos es una parte esencial. Y Konami, a partir de la banlist en donde empezaron a tocar a los dedes, a partir de junio, finales de junio, notamos ligeramente un cambio. Pero obviamente fue tan ligero que no lo sentimos tanto. Dijimos, bueno, igual es porque sí están muy opresivos estos decks. Pero sí, empezamos a ver que ya Konami le pegaba más fuerte a las cosas. ¿A qué me refiero? Esta carta acababa de salir, tenía los dos meses, casi siempre es la regla. Se esperan dos meses antes de tocar las cartas o los decks, a menos que te toquen algo que ya era del pasado, como por ejemplo el Kepler. Entonces muchos sí esperábamos que tocaran algo como el Kepler, pero esperábamos que fuera lo único. Pero aquí sí fue dos cartas de jalón, además del toque a la habilidad. Entonces te quitaba jugadas iniciales, te quitaba consistencia en el deck y te quitaba también el que pudieras invocar fácilmente por péndulo durante dos turnos en lugar de nada más uno, porque los efectos ya no eran negados hasta el final del otro turno. Entonces sí, igual para Burning Navies fueron golpes decentes, golpes que realmente podrían nivelar el juego. Y no nada más un pequeño golpe de, ah, es que es tu primera vez, toma. Incluso un mes después tuvieron que volver a golpearles. Una carta más para cada uno de estos decks. Y bueno, cuando ya nos dimos cuenta de que efectivamente ya Konami había cambiado las reglas con las Banlis, fue a la hora de tocar a los Salamangreit. Aquí incluso en mi video de predicciones, muchos me dijeron a mí de que, oye, no es que tú odias el deck, ¿por qué quieres que le peguen tan fuerte? Y al final Konami incluso prácticamente prohibió una de las cartas. Y ojo, el deck también nada más tenía dos meses, algo que normalmente Konami solamente le daría un golpecito, una carta limitada a dos para que dejaran de usar las cartas limitadas a dos, otra carta limitada a tres para que dejaran de usar las cartas limitadas a tres y listo. Eso estoy seguro que muchos fueron los que pensaron, pero no. Como dije, prohibieron una carta, además de que prohibieron, bueno, limitaron una carta a dos y limitaron una carta a tres. Entonces, sí fue un golpe mucho más grande para hacer el golpe de dos meses después. Ahora, ojo, no estoy diciendo que esté mal. Esto es muy bueno para el metajuego, ya que así pueden nivelar los decks. Entonces ya Konami puede no tener miedo de liberar algo, sino simplemente, ok, te lo libero y si veo que sí es muy poderoso, te lo restrinjo a como creo que puede quedar al nivel de todos los demás decks. Que eso es lo que creo que todo el mundo creemos, ¿no? Pero bueno, una última cosa que quería mencionar acerca de las banlies es que también ya han ido liberando un montón de cosas. Digo, también esta banlies fue la que nos dio más liberaciones, pero durante el año también vimos cosas como los Shiranui siendo liberados. Poco a poco le fue liberando una, dos cartas. Por supuesto aquí muchos pueden decir de que, ah, pero es que es porque el metajuego ya está dando pasos más grandes y por ende ya las banlies también van a ir dando, liberando más cosas más rápidamente. Y así es, yo creo que el paso más grande que se dio fue la de la era Link. Pero como dijimos, antes que eso ya estaban liberando cosas. Ya Konami estaba checando qué podía liberar, porque sí, había un montón de cartas, como por ejemplo un Vanilla, que no merecían estar ahí. Entonces sí, esto es algo muy bueno. Konami cheque todas las cartas que hay dentro de las banlies para ir liberando poco a poco. Y bueno, antes de que se me olvide, también que esta fue la primera vez que tocaron una carta antes de los dos meses que ya hemos mencionado. Esa carta salió a principios de noviembre y fue tocada a principios de diciembre. Entonces con tan solo un mes. Y bueno, obviamente esto es sin contar el duendecillo del bosque, porque esas cartas con los bambús y todo eso que fueron tocados casi luego luego, pues son como un punto y aparte, ¿no? Porque eran los tiempos oscuros de Duel Links. Entonces sí, en sí, para que toquen las cartas siempre habían pasado por lo menos dos meses. Así que esta se corona como la primera de algún arquetipo en ser limitada al poco tiempo. Luego, la siguiente es este año marcó la caja más rápida que haya salido. La caja de Stage of Trickstar salió el día 20 de octubre. Y con tan solo prácticamente dos semanas después salió la caja de Braver Victory el día 5 de noviembre. Aquí notamos que simplemente Konami tuvo que moverla debido a que quería en cierta fecha la copa KC. Por alguna razón sí quería que fueran esas fechas la copa KC que era a mediados del mes. En lugar de ponerla ya sea al principio o al final del mes como lo hizo el año pasado. Para que así esta caja pudiera salir poco después, por ahí del día 11, prácticamente una semana después. Y así que no estuviera tan pegada la caja. De las maneras de tres semanas es poco, pero ya estábamos acostumbrados. Al principio del juego siempre las cajas salían entre tres a cuatro semanas de separación. Entonces era más normal. Pero sí, este marca la caja más pegada de la historia de Duel Links. Y de la misma manera, debido a que esta se desplazó hacia adelante, la siguiente caja ya quedó como si fuera la caja más tardada en la historia de Duel Links. Ojo, esto es sin contar los meses en los que no hay caja. Porque por supuesto si cuentas eso, pues ya serían una separación de dos meses. Entonces, este se lleva el premio de la caja más tardada, que sí sabíamos que tenía que salir. Haciendo que su separación sea de casi un mes con una semana. Luego seguimos con las cajas. Antes siempre las minicajas traían un arquetipo pues muy bueno. Siempre veíamos que como Konami se le apostaba a ambas cajas. Pero las minicajas casi siempre podemos armar de una manera más eficiente y económica nuestros decks. Como por ejemplo el Galaxy, como por ejemplo el PK en este año. Y así también ha pasado muchas veces en años anteriores. Pero pareciera que este año, después de junio, más o menos como por aquí. Ya las minicajas eran más de soporte a otros decks. Soportes que se habían atrasado por X o por Y. Como por ejemplo los Sincros, con muy buenos Sincros. Como Trishula Cero, todo eso. O también el soporte de agua. Y también metiéndoles unos pocos arquetipos. Que obviamente van a estar incompletos. O que ya no podrían hacer mucho. Mientras que con las cajas grandes, aquí sí la apuestan un poco más. Lo podemos ver con las últimas dos cajas grandes. Bueno, tres si contamos la del año nuevo. La de Future Circuits. Ya que también sabemos que va a ser muy bueno. Pero sí. Vamos a ver qué sucede en los primeros meses del siguiente año. Para poder decir si realmente esto ha sido un cambio o no. Porque capaz sí que la primera minicaja. La minicaja que sea de Revolver. Esta sí nos muestre que puede ser competitiva. Pero de todas maneras les dejo la idea de que parece que Konami está haciendo así las cosas. Y por último. Precisamente con las noticias. Este año se rompió dos veces las noticias más tardadas en salir del juego. Bueno, por lo menos que yo recuerde. A finales de enero de 2022. Salió el día 27 de enero. Las noticias para el mes de febrero. Ese fue el primer récord roto. Ahora en diciembre. El día 28 de diciembre. Es el nuevo récord de la fecha más tardada en que sale el Se Avesina Cambios. Díganme ustedes si recuerdan algún otro año en donde haya ocurrido algo de esto. Y listo. Esa es la retrospectiva de todos los cambios que han ocurrido dentro del juego. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme si se me olvidó alguna por ahí. Qué cosa ocurrió por primera vez dentro del juego. Dentro del año 2022. Por mi parte eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y también no olviden compartirlo con sus amigos. Para que vean cómo ha cambiado el jueguito todo este año. Me despido. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Chau.